Bueno, pues como saben ya el Tribunal Supremo ha dado la sentencia dándole la razón a los que el Ayuntamiento de Linares ya expuso en su día en contra de lo que la institución de caridad de los marqueses de Linares, presidida por el actual marqués, pretendía hacer en nuestra ciudad. Como saben, el patronato de San José y San Raimundo, que es el que ha estado llevando el hospital, lo que hemos llamado en Linares, el hospital de los marqueses, estaba sentado sobre un terreno que el marqués compró en su día antes de morir para hacer esta institución hospitalaria. Tanto el hospital de los marqueses como el asilo que hay adyacente al hospital. Estos terrenos que, como les decía, en su día el marqués lo compró para hacer el hospital y así lo dice en su testamento, no se pusieron a nombre del patronato de San José y San Raimundo. Agarrándose a eso, el actual marqués pretendía que estos terrenos, poder disponer de ellos para venderlos. De hecho, incluso un trozo de estos terrenos llegó a apropiarse de ellos y a venderlos. Cuando denunció el marqués, porque quería, además, no solamente el terreno, sino el edificio, denunció a la institución para la reversión total, porque decía que no se estaban cumpliendo los fines, el ayuntamiento de Linares, porque desde los años 90 hay una cesión por parte de la fundación de San José y San Raimundo a este ayuntamiento. Bueno, pues el ayuntamiento de Linares reaccionó en contra de lo que el marqués pretendía. Al final se le ha dado la razón. Estos terrenos no son de la institución de caridad, sino que son unos terrenos que pertenecen a la fundación de San José y San Raimundo, o sea, a la fundación del hospital de los marqueses. Ya no cabe recurso, es sentencia firme, y ahora, pues, la propia fundación de San José y San Raimundo tendrá que ver si va a seguir pleiteando por los derechos que se ha rogado el marquesado o no. Pero esto será cuestión ya de la propia fundación. No se hace ni siquiera segregación de la finca, y hace unos años el propio asilo es quien segrega parte de la finca. O sea, el asilo dice, oiga, el terreno que le pertenece al asilo es el que está acotado porque está vallado, y este trozo de finca pertenece al asilo. Y el resto de la finca, la finca matriz, es del hospital de los marqueses. Claro, la institución de caridad va contra la finca entera. Ahora lo que tendrá que hacer también la propia institución del hospital de los marqueses es hacer lo mismo que hizo el asilo. Coger ese terreno, que actualmente no está a su nombre, y ponerlo a su nombre, a nombre del patronato del hospital de los marqueses. Con esto se cierran, ya te digo, las dos vías, en las que iba contra el patronato del asilo y contra el patronato del hospital. Se tenía que haber hecho en el momento que empezó a funcionar el hospital, pero bueno, hace 100 años, pues yo creo que se iba más con la buena voluntad y con la buena fe de las personas, y no se pensaba que un marqués de 100 años más tarde iba a querer apropiarse de los terrenos que un antecesor suyo compró para unos fines que no son los fines espurios del actual marqués. Cuando el marqués muere, como yo creo que no se fiaba mucho de su propia familia y a quien le iba a pasar el título, todos sus bienes y derechos los cede a una institución de caridad. El marqués, el que se queda con el título de marqués, no le cede ninguna propiedad, ninguna de las que tenía en toda España. Todas las propiedades, todos los bienes, pasan a la institución de caridad. Cuando muere, este terreno también pasa a la institución de caridad. La institución de caridad, cuando se funda, todos los bienes que tenía el marqués, en escritura pública, pasan de José de Murguerreoli a la institución de caridad marquesa de Linares. Este terreno también, porque hasta ese momento no se había fundado. El marqués muere en 1902, 1903, me parece. El testamento lo hace en 1901. Y el hospital se abre en 1917. Entonces, el terreno en un principio pasa a la institución de caridad. Cuando se abre el hospital, el patronato de San José y San Río Mundo debería de haber puesto los terrenos a su nombre, a nombre de San José y San Río Mundo, pero no se hizo. Se hizo el edificio, pero no se hizo. De hecho, ni siquiera hay levantamiento de obra nueva. Oficialmente casi el hospital como que no existe, porque está en una finca que no está a nombre del patronato. Y el edificio, pues habrá que incluso hacer lo que hizo el asilo en su momento, hacer levantamiento de obra nueva. Es decir, la finca pertenece a este patronato y inscribimos la finca y el edificio. Por eso, en un principio, la institución de caridad solamente pide lo que es el terreno, porque es lo que registralmente en el catastro aparece, la finca. Pero no aparece el edificio. El edificio lo pide también porque dice que no se cumple el... El edificio lo pide también porque no se cumple el edificio.